Música Bendiciones para todos los amigos de las redes sociales, que alegría saludarlos en este día que el Señor nos regala. Gracias por todos nuestros hermanos youtubers, nuestros amigos del Facebook Live, y nuestros fieles seguidores que día a día se conectan para aprender algo más sobre la Palabra de Dios, sobre la vida de los santos, y conocer un poco más sobre la experiencia de Dios en nuestro corazón. Hoy tenemos la vida de San Francisco de Caraccio, en 1568, donde este hombre nació en Italia, de familias muy, digamos así, acomodadas económicamente, un día sufrió una enfermedad en la piel, impurable, no encuentran el porqué. Este joven, San Francisco, ofrece su vida, dice, si yo me sano, me convierto en servidor de Dios. Se sanó, y él comenzó a estudiar en la vida del seminario, y se hizo sacerdote. Estando ya en su ejercicio de ministerial, un día un sacerdote de Agustín, otro hermano sacerdote, quería fundar una comunidad, y por equivocación, la carta llega a esas manos de San Francisco, él lee lo que venía para el hermano sacerdote, y, pues, se une a Agustín, Francisco se une a Agustín para, pues, hacer ese trabajo de fundar las comunidades. De hecho, pues, hizo una labor muy grande, después del sacerdote Agustín, él muere y queda a cargo San Francisco, y, de hecho, funda muchos conventos, muchos lugares de oración para muchas comunidades, especialmente para los jóvenes. Es una historia muy bonita, de esos hombres que hicieron grandes obras en aquella época. Hoy, continuamos con el libro de Tobías, hoy nos habla de la sanación del papá. Acordémonos que, digamos, se había hablado de que Sara se casó con Tobías, acordémonos que ella tenía un demonio asmodeo, que no le permitía como compartir con su esposo, ya había compartido, se había casado, pero nunca, pues, llegaron a compartir nada, porque se morían antes de consumar el matrimonio, hablámoslo de esa forma, y ya después Tobías hace un ofrecimiento, se sana Sara, y, de hecho, pues, el hijo regresa ya a su casa sano y salvo. De hecho, su querida madre, al ver a su hijo, en su edad ya muy avanzada, le da alegría ver a su hijo. Dice, ahora sí puedo morir, porque lo he visto regresar nuevamente. Esta mujer se había sufrido, porque todo el mundo sabía que el casarse con Susana implicaba la muerte. Sin embargo, Rafael, o San Rafael, el alcalde de San Rafael, o en ese momento se llamaba Sarías, tomó ese nombre, pero no era él, era Rafael, le dijo, con este pez, cuando su papá llegue, él va a volver a ver. Cuando llegues, le untas en los ojos, la hiel de pescado, las escarcias caen en sus ojos y caerá, y él volverá a ver. Y aquí sucede lo que realmente ya había sucedido, o ya se le había anunciado el arcángel Rafael, y fue cuando llegó su papá, pues, le untan los ojos, las camas de sus ojos caen, y vuelve a ver su querido padre, Tobit. Esas historias son muy bonitas, porque hacen reconocer que la presencia de Dios siempre ha estado presente en nosotros, y él nos auxilia cuando confiamos plenamente en él. Cuando las cosas se hacen de corazón, y hay compromiso de corazón, libera, sana, hace cosas nuevas y diferentes. Cuando haces las cosas que no las hacemos de corazón, pues, en lugar de sanar, va a desenformar. Y eso es lo que hoy nos habla el texto bíblico. Realmente, cuando hacemos las cosas por el bien, por amor a Dios, y hacemos las cosas como deben de ser, nos da no solamente la vida personal, sino la vida de todos nuestros hermanos. Y eso es lo que debemos hacer el día de hoy. Pedir mucho al Señor por nosotros. Pedir mucho al Señor. Y que las cosas que hagamos, las hagamos siempre por amor, como lo hizo Tobit con Susana. Y ahora, no solamente Susana se ha sanado, sino también sana a su padre. Todo esto, simplemente, es para los hombres de fe. Incluso ya el Evangelio lo decía, dichoso, aquel hombre que confía plenamente en el Señor. ¿Por qué lo habla? Porque a veces nosotros no tenemos claro. Según parece, los fariseos y sauseos decían que era el hijo de David, y Jesús le aclara. No, acordémonos que yo soy descendiente en cuanto línea de descendencia, pero ya, el mismo Abraham dice, esperaría que su hija se siente a la diestra de Dios Padre. O sea, que es el hijo de Dios, no el hijo de David, sino el hijo, aquel que viene prometido por Dios para la liberación del hombre. No vengan a decir otra cosa diferente a lo que se ha anunciado. O sea, es el hijo de Dios en cuanto que toda su esencia sigue siendo la enseñanza viva realmente del Padre. Por eso, pidámosle hoy, en este día, por todos nosotros, hijos, para entender y comprender más ese misterio de Dios y para poder hacer las cosas que también Tobías hizo por su padre y por su esposa Tobías. No solamente sana a su mujer, sino que también sana a su padre. Que nuestros compromisos también salen y liberen a muchas personas. Bendiciones. Bendiciones.